¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, nos encontramos en Jurassic World The Game. Y sí chicos, como les dije, nada más y nada menos, tenemos al Coloso 04, vence al Coloso 04 junto a la comunidad y gana una estatua. La verdad, pues como ven en estas estatuas que tengo, aquí me he enfrentado a casi todos los voces, no tengo pues la estatua del Coloso. Bueno, es un megalodón, pero no la tengo, entonces yo sí quiero pues, yo sí quiero la estatua, entonces sí voy a estar participando. Como ven acaba de iniciar, o sea literal, pasaron unos 5 minutos y me puse a grabar este video. Así que bueno chicos, pues por eso les pedí combinaciones acuáticas en el anterior video, así que bueno, la primera combinación es de Lío Díaz. Dice, mi combinación es Romaleosaurus, Archelón y Donclusaurus. Así que bueno, en lo que voy eligiendo, bueno en lo que voy más bien buscando a los, a estos, ¿cómo se llaman? A estas criaturas acuáticas, bueno creo que ustedes ya sabrán de qué se trata este evento y si no pues solamente se los sigo, ¿no? Obviamente tendremos que elegir a un equipo de criaturas y tendremos que enfrentarnos a este boss. Cosas que destacar, es inmortal, no se puede vencer chicos, o sea, si le llegas a matar en un round, revive y así sigue hasta, yo siento que hasta el infinito. Porque pues así es, o sea, creo que no tiene un fin como tal, así que bueno, aquí solamente se trata de aguantar todo lo que se pueda, hacer mucho daño porque de eso se trata. Y a ver, vamos a ver, ah, aquí está, dos notificaciones, pero wow, es que véanlo, está enorme, compárenlo. Ahorita lo quiero comparar con el Donclusaurus porque el Donclusaurus, recordemos que es un híbrido acuático muy grande. Es que vean, el Colosus 04, nunca me he enfrentado a él, es la primera vez, o sea, vean, está genial, esos dientes de tiburón, está genial. Les digo chicos, pues este es un boss en el que pues no podemos vencerlo como tal, lo único que podemos hacer pues bueno es ir yéndole quitando vida, ahí le quitamos la vida y vean cómo revive, es que vean, está, está genial chicos. Realmente lo que me gustaría es que metieran a estos bosses para que nosotros los pudiéramos tener en nuestro parque, ¿sabes? Estaría muy bien, en el sentido de que, bueno, obviamente no con estos niveles tan fuertes, bueno, ahorita porque es débil, ¿no? O sea, estamos a rango 2, pero más adelante tiene, si es como los otros bosses va a tener una vida y un ataque, o sea, impresionante. Pero estaría bien que los, que los tuviéramos en el parque, como ven, cada round que le vamos ganando va subiendo la vida y un poco de ataque, como ven ya tiene 358 de ataque. Así que, bueno, de primeras, pues bueno, nuestro Romaleosaurus, pues puede muy fácil con él, pero les digo que, vean, o sea, revive y pues es un juego de no parar. Aquí lo único que sirve para, bueno, para obtener esa estatua, que obvio yo sí quiero esa estatua, ya me mató uno, uff. Es, les digo, haciéndole daño y de eso, pues nos lo van a ir completando. Supongo que también se habilitan los desafíos, por ejemplo, ahorita que creo que hay ADN para los super híbridos con este torneo. Y así nos regalan, ¿cómo se llama? Así nos regalan ADN para super híbridos. Así que, pues bueno, chicos, si a ustedes les hace falta uno, pues aprovechen también este torneo, ¿no? Para que puedan obtener más ADN. De primeras, pues bueno, el Archelón se lo está quitando como puede. El problema es que ya está a nivel 6. Y vean, o sea, ya tiene más o menos un poco de vida y de ataque ya tiene mucho, ¿eh? De hecho, bueno, vean, creo que con 5 me va a matar super fácil, es que vean. Aquí va a ser lo complicado porque, a ver, quiero ver la diferencia de tamaños del Don Cruzaurus, a ver. No, es que el Don Cruzaurus se queda enano, chicos, se queda enano. Wow. Creo que aquí ya va a ser el final porque, pues, el Don Cruzaurus no tiene ventaja. Y, pues, como no tiene ventaja, pues el daño va a ser igual. Así que, bueno, como ven, ya tiene 2140 y tantos de ataque, o sea, literal, con dos ataques es más que suficiente. Les digo, para los que vayan a entrar a realizar este torneo, que en serio, por favor, entren, ayuden a la comunidad, porque yo sí quiero la estatua. Probablemente ustedes ya la tengan, pero yo no. Bueno, entonces les digo, pues, solamente utilicen criaturas como el Archelón, Romaleosaurus, o sea, tipo así, porque, pues, van a tener ventaja. Como ven, me venció y vean. Wow, es que, es que esté hermoso, chicos. Por eso les dije que me trajeran combinaciones porque ahorita vamos a utilizarlas mucho. Así que, bueno, la siguiente combinación es de Matreos 356. Me pide al Enodus, al Don Cruzaurus y el Banocmius. Así que, bueno, como ven, pues, ahí me va completando algunos desafíos. Y en la parte de aquí arriba, bueno, esto es de recoger comida y no sé qué. Aquí me dice completa desafíos y tanto. Y, pues, nos dan ADN. Que, la verdad, les vuelvo a decir, yo, pues, no me voy a preocupar tanto por eso. Pero, les digo, o sea, si ustedes quieren, si les hace falta un híbrido, un super híbrido o algo por el estilo, pues, oigan. La verdad, creo que, pues, meterse aquí, jugar unas cuantas partidas para conseguir los sobrecitos, pues, oye, no está tan mal, eh, la verdad. Estoy buscando al Enodus, pero no lo encuentro. No sé si sea muy bajo, espero que no sea muy bajo. Porque, pues, bueno, o sea, este boss me lo haría pedazos. Estoy viendo y no lo encuentro en todos. Bueno, probablemente ya me lo pasé. Así que, bueno, wow, no lo encuentro. Creo que no lo tengo. Creo que no lo tengo, pero voy a hacer un pequeño corte, chicos. Y si ya veo que no lo, si no lo tengo, pues, voy a tener que usar otro. Así que, ahorita nos vemos. Bueno, chicos, ya hemos vuelto. Pues, como ven, pues, estoy muy ciego y el Enognus estaba literal enfrente. Pero, bueno, no importa. Vamos para allá. El problema va a ser el Bananogmius. Porque el Bananogmius, pues, va a tener mucha desventaja. De hecho, pues, el boss va a tener ventaja de nosotros, chicos. Entonces, bueno. Lo que también quiero ver es su ataque. Quiero ver su ataque porque ese sí no lo sé. Así que, bueno, de primeras el Enodus nos va a servir, entre comillas, de tanque. Así que, bueno, vamos a tratar de guardar todo con él. Y ya cuando tengamos 4x4, pues, ya entonces empezaremos a atacarlo. Lo que sí quiero es ver su ataque, chicos. Pero no creo que nos lo vaya a mostrar porque literal creo que nada más llega. Bueno, otros, por así decirlo, bosses, sí han llegado a mostrarme su ataque especial. Pero lo que estoy viendo de este boss es que llega 5 y me ataca. Y, pues, recordemos que necesita 7 ataques, por lo menos. Con 5, ves que vean. Me lo mata, me mata mi Enodus. Les digo, chicos, aquí es donde ya se vuelve un poco complicado. En el sentido de que, pues, bueno, o sea, no puedes hacer mucho ya. O sea, por ejemplo, ahorita el Don Cruzaurus, pues, ni tiene ventaja. Y, pues, me lo va a destrozar muy fácil. Ahorita ya lo quitamos. Vean, vamos al nivel 9. La verdad está muy bien. Pónganme acá abajo, por cierto, en los comentarios. Bueno, aparte de sus combinaciones que ustedes saben que eso siempre lo tienen que hacer. Para que sus combinaciones salgan en próximos videos. Pero también pónganme hasta qué nivel han llegado a un boss. Hasta qué nivel de estos bosses han llegado. Al nivel 10, 11, 20, 30, no lo sé. Pónganme acá abajo en los comentarios. Así que, bueno. Vean, ya llegamos a nivel 10. Y vean, 3,000 y tantos de ataque, chicos. Esto ya es una bestia. Ya es una bestia. Y quiero ver cuánto va a ser con el Bananognus. Porque el Bananognus va a tener desventaja. Y entonces, ahí sí quiero ver cuánto daño le sube a este híbrido que es el Coloso. Coloso 04, chicos. Ah, perfecto. Lánzame los 7, por favor. Ah, es que vean, les digo. No pasa de los 5. Me hubiera gustado que me hubiera atacado con los 7. Oh, 5,000, chicos. 5, o sea, es que no podemos. Le voy a lanzar todo, chicos. Le voy a lanzar todo porque es que vean. Ya me hace 5,000 de daño. O sea, es una bestia. Ya le voy a lanzar de una vez todo porque, para empezar, el Bananognus no tiene mucha vida que digamos. O sea, tiene mil y tantos. O sea, y él de un golpe me quita 5,000. Atácame con los... Perfecto. Vamos a ver su ataque especial. A ver, quiero ver cómo es su ataque. Quiero verlo. A ver, a ver dónde sale. Oh, wow, wow, wow. Va a salir ahí mordiendo. Oh, está hermoso. No sé si el del Megalodon es su ataque. Es así, eh. Ya se me olvidó. Pero, oye, ese ataque está hermoso. Y les digo, ese color morado, rojo, fuego. Esos como ojos color fuego naranja. Se ve épico. Como ven, pues, bueno, le hicimos un más o menos de daño. Así ayudamos más a la comunidad. Y, pues, para que yo pueda conseguir el sobre. Así que, bueno. La siguiente y última combinación es de Kevin Benítez. Mi combinación es Gilquilus, Archelon y Don Clusaurus. Así que, bueno. Vamos a empezar a buscarlos. Espero que no deba hacer otro corte. Porque, la verdad, ya no quiero hacer tantos cortes en este video. Así que, bueno. Vamos a estarlo buscando por aquí. Aquí está el Gilquilus de primeras. Pues, bueno. Mi Gilquilus no va a aguantar mucho. Es nivel 30. Y, aparte, va a tener desventaja. O sea, ni de tanque lo vamos a utilizar. Después ponemos al Archelon. Que, bueno. El Archelon, pues, más o menos va a tener algo de... Va a tener, por lo menos, algo de oportunidad. Y, hasta el final, al Don Clusaurus. El Don Clusaurus, pues, yo supongo que es el mejor para este... Para este boss. Porque, sí. Aunque sea nivel. Aunque no se afecte ni se buffe, por así decirlo. Pues, bueno. O sea, tiene más ventaja. Porque tiene vida. Tiene mucha vida. Así que, bueno. Es que, véanlo. O sea, es que, véan. Hace 5.000. Hace 5.000 de daño. De un golpe me lo va a matar. Y, lo peor es que ni siquiera está al máximo. Y, bueno. Aunque estuviera al máximo, chicos. Mi criatura, el Jiquilus. No, ves. Que, véan. O sea, de sobra. De sobra me dispara. Y, adiós. Vamos a ver el Archelon. Cuánto le baja. Oh, le baja un montón, eh. De 5.000 a 1.000 y tantos. Está muy bien. Bueno. Recordemos que los 5.000 era porque estaba buffeado. El poloso 0.4. Así que, bueno. La verdad, no sé cuántos de ustedes tengan esta estatuada. Cuántos se hayan enfrentado. Este boss. Yo, la verdad, no me he enfrentado. Creo que nunca me he enfrentado, les digo. No tengo la estatua. Así que, bueno. Tiene 5 ataques. Espero que no me ataque con los... Me ataque. Es que, chicos. Les digo. O sea, ya... De aquí en adelante ya es muy complicado, chicos. Ya es muy complicado. Les digo. Aquí, en estos torneos, pues, es simplemente resistir. Resistir hasta que ya no puedas. Literal. Ahorita ya hace 3.000 y tantos de ataque. Creo que ya con el siguiente nivel ya superaría al Don Klusaurus. Ya es nivel 13, chicos. Ojo, eh. Que de vida todavía no supera al Don Klusaurus, eh. No supera al Don Klusaurus. De ataque ya lo superó. Pero, o sea, por muy poco. Vamos a seguirle... Eh... Vamos a seguirle atacando todo lo que podamos, chicos. Pues, para de... ¡Oh! Se defendió. ¡Qué triste! Bueno. Pues, creo que hasta aquí va a ser el video, chicos. Les digo. Eh... Pues, es que... Es... 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 Es tremendo. Es tremendo el Coloso 04. Así que, pues, nada, chicos. Pues, hasta aquí estaría dejando este video. Aquí enfrentándonos al Coloso 04. Recuerden. Acá abajo me pueden dejar sus combinaciones. Les voy a volver a pedir que sean acuáticas. Para que vuelva a traer otro video. Eh... Enfrentándonos a este boss. Y recuerden, chicos. Por favor. Ayuden a la comunidad. Porque yo no tengo la estatua. Y yo quiero tener la estatua. Así que, pues, nada, chicos. Dejen esos likes. Compartan. Suscríbanse. Y, pues, nada. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!